Jeje Vamos a hacer una canción que la hemos es la música que tenemos entre los cuatro la hemos hecho entre los cuatro en plena pandemia y en WhatsApp para el día de la madre del 2020 o 2021 ya estábamos más o menos saliendo de la pandemia habíamos hecho para el día del padre una canción en video y bueno la pandemia era más la cuarentena era más dura digamos y cuando se acercaba el día de la madre nos hemos propuesto hacer una canción más y nos encontramos una canción en el cancionero popular para dedicarle a pesar de que el montón que nos convenga que nos guste que nos quede al grupo así que hemos decidido hacer una canción y nos ha salido esta canción le dedicamos por supuesto a todas las mamás presentes como decía mi papi como decía mi papi algunas están otras no las tenemos aquí pero mamá para todos siempre son y todas esta canción se llama madre solinero y ¡Suscríbete! 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 Madre tena mía, novia de mi corazón Que siente tu cariño, vista toda mi ilusión Amor de la eternidad, que fuese dueña de mi voz Mi vida, Padre y Sol Son la caricia del viento en mi andar Eres mi refugio y paz Amor de la tristeza, Señor Y de hermosa, se cruza por ahí Madre, te quiero cantar Para estar junto a vos, aquí y más allá Amor de la tristeza, Señor